Tierra linda Aquí nacieron hombres valiosos Que son ejemplos para nuestra nación Aquí nacieron hombres valiosos Que son ejemplos para nuestra nación Te encuentres donde te encuentres Hayas amigos que aquí nacieron Te encuentres donde te encuentres Hayas amigos que aquí nacieron Y con orgullo gritando el mundo Mi barrio chico, mi tierra de amor Y con orgullo gritando el mundo Mi barrio chico, mi tierra de amor Julio Amigo Sí Mi abel Hola ¿Dónde están mi gente? Vamos a ver La palmitra está arriba Mi barrio chico Verdes y floridos Es un aroma original De ricos valles Y lindas palmeras Que junto al río florecen más Y sus mujeres lindas y hermosas Más embellecen a la población Y sus mujeres lindas y hermosas Y sus mujeres lindas y hermosas Y sus mujeres lindas y hermosas Más embellecen a la población Mi barrio chico Hoy Este cumpleaños Aquí está tuyo que te canta Río chico Todos te envidian Porque eres cuna de hospitalidad Viajamos por todas partes Pero olvidarnos de nuestro pueblo jamás Y si morimos en otros lugares En esta tierra nos han de enterrar Y si morimos en otros lugares En esta tierra nos han de enterrar Hola Oye Bailando, bailando Muy bien Childa Qué pena Bueno Iván Kiko Mi tierra vecino Muchas gracias Vamos siguiendo Cuando se quiere Como te quise Parten de cerrar la vida Que le abriste Yo vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Logaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Logaré por tu alma Yo vuelto a amarte Yo vuelto a amarte Y a recordarte Donde yo me encuentre Logaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Logaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Logaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Logaré por tu alma Oye ven Kiko chinga Aquí está el grupo Tropical vive Desde el Rochico Su cumpleaños Y del Bolívar Sigue, 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 sigue bailando ¿Por qué? Porque esto es una fiesta Tradicional en mi tierra Rochico con cariño ¡Ah! 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 Cuando se quiere Y se enamora No nos confía De una razón Porque bendigo De esta manera Y se bendigo De una razón Por eso siempre Te he dicho nena No nos confía De mi amor Porque te quiero De tal manera Y ser tu dueño Quisiera yo ¡Ay, ay, ay! Las chácaras Lord Ramón Porque cuando se quiere Los enamorados Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente aperado Y se entrega a todo Sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece La pasión Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón Aquí está el más loco Aquí está el más loco Oiga Danilo Molina ¡Eh! ¿Cómo lo gozas, Danilo? Se entrega a todo El corazón No se medita Ni reflexiona Solo se entrega El corazón Porque cuando se quiere Los enamorados Solo existe la felicidad Se sufre y se goza Se siente aperado Y se entrega a todo Sin pensar Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón Es el amor Es el amor Una pasión Una pasión Que enloquece Que enloquece La razón Mi gente del huequito Hay también del huequito Saludos especiales a Kleiner por allá ¿Cómo lo estamos disfrutando acá entre chicos? De la mejor manera ¡Qué rico! Dame un besito nomás Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás Para saber si me amas Dame un besito nomás Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás Para saber si me amas Dame un besito como prueba de amor Dame un besito que no sea amor Dame un besito pero bien mordelón Dame un besito que no sea amor Dame un besito nomás Demuéstrame tu cariño Dame un abrazo nomás Dame un besito como prueba de amor Dame un besito que no sea amor Dame un besito pero bien mordelón Dame un besito pero bien mordelón No, 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 no Oye, Irving ¿Cómo estamos? ¡Eco, yo, yo! Siga, siga, siga